Muy buenas a todos y bienvenidos a este vídeo en el cual vamos a ver el restaurante más saludable de este mundo que está aquí en Canadá. Los que me seguís de hace tiempo sabéis que me encanta viajar, que me encanta soñar, que me encanta perseguir mis sueños y con ello este año 2018 me he propuesto hacer 12 meses, 12 países, para así descubrir el estilo de dirafines por todo el mundo. Por fin les voy World Tour. No he cambiado, he crecido y con ello cada vez mis sueños son más grandes. Voy a ser yo quien va a cuestionar si es más saludable o no y por el simple motivo de que quiero que este vídeo aparte ser didáctico, es decir, que pueda divulgar algo de conocimiento en cuanto a nutrición. ¿Perdad, Teodoro? ¿Eh que quieres jugar también tú? ¿Eh? ¡Qué guapo es! Sino también porque vais a ver un modelo, un concepto de negocio, de nutrición, de alimentación en formato restaurante, que va a llegar pronto en España, pronto en Latinoamérica, que en Canadá lo está petando. Está por todas partes, es muy saludable, está muy bien de precio y recordad este vídeo porque si no es en un año será en dos o si no será antes, pero este concepto va a petar dentro de no mucho en España. Así que si alguien quiere coger ideas, iremos en breves, aquí abajo, Fit for Life. ¿Por qué que estamos aquí espiando al público? ¡A comer! Así que aquí estamos en Toronto, a punto de ir para Montreal. Os quedan exactamente dos horitas y no quería irme de aquí sin haber hecho este vídeo, ya que creo que es muy importante que lo veáis porque lo va a petar, es decir, este modelo... Es más, yo creo que si tuviera el tiempo me podría invertir para crear un concepto como este en Barcelona, en Madrid y en alguna ciudad de España o incluso en Latinoamérica. En fin, dejamos la idea, vamos para abajo y ya sabéis, suscribiros, darle like a este vídeo, vamos a apoyar el contenido de este canal ya que al fin y al cabo YouTube va haciendo muchos cambios y si no me repito, al fin y al cabo no te posiciona como te debería de posicionar a pesar de los seguidores y ahora sí, vamos a comer. Bueno, estamos trabajando allá, la verdad es que no suele haber espejos en los ascensores aquí por el respeto a la gente, para que no estés ahí mirándoles y es una relación así en China con los ascensores, bueno, una vez más, estamos aquí en la calle, la verdad es que es un lujo estar aquí porque estamos en pleno centro, esa calle es King Street y esta es... no, esta es King Street, o sea, es Rowan Street, la verdad es que es bastante fácil conocerse el centro en cuanto a las calles porque es una shafla. El perno frena, ya sabéis que yo iría en bici si estuviera aquí viviendo, la verdad es una ciudad para vivir, Toronto, sinceramente os la recomiendo, si tenéis pensado ir a alguna ciudad para aprender inglés, para hacer ese año que siempre recomiendo a la gente adolescente antes de empezar la universidad, para tener ese año de autodescubrimiento y realmente no seguir solamente mis padres Mindset, como yo le llamo, o mi entorno Mindset, sino realmente hace unos años dedicado a ti para descubrirte, ver qué intereses tienes cuando tienes necesidades, que nadie te va a ayudar, sino más que tú, y Toronto es un sitio que os recomendaría. Aquí tenemos el restaurante más fitness del mundo, ¿vale? Empezamos con el haterismo ya, ya que ya os he dicho que esto es según mi cuestionamiento, porque lo veo muy saludable, es decir, más saludable que esto, tampoco tenemos nada, ya que es todo muy natural. Aquí tenemos también aparte smoothies, que son batidos naturales de fruta, y bueno, el marketing, el perno la verdad es que es muy visual, y han hecho un buen trabajo con el logotipo Fit4Life, el nombre Fit4Life a mí no me termina, pero vamos a ver lo que hay. Pues aquí lo típico, ¿vale? Simplemente de hacer vidas. No deja de ser ofrecer lo mismo, pero de otra forma. Ya sabéis que el cómo, tanto en un mensaje, cuando comunicas a tu marca de producto, pero que importa es el cómo lo ofreces, punto. Es decir, lo que te va a marcar la diferencia y te posicionará por delante de las empresas, así que yo quiero venir aquí, va a ser el cómo me comuniques lo que tú me ofreces, que al fin y al cabo no deja de ser comida muy básica, y eso hace que sea muy saludable. Por lo tanto, vamos a ver. Como podéis ver, aquí tenemos los batidos, que en este caso sería el kale fit, que lleva naranja, kale, banana y el uberri, bueno, un poco los nombres le han puesto ahí el fit en todo, por 5 dólares canadienses, que serían en torno a unos 2,90, unos 3 dólares, o sea, unos 3 euros. Y lo bueno es que te ponen las calorías justamente al lado de cada batido. Está todo bastante enfocado a la salud y a realmente que tengas conocimiento, para aquellos que nos enfocamos mucho en las calorías, de saber lo que comas y tengas la tranquilidad como para cuadrar tus macros. Vamos a empezar por el principio. Coges un crabbing, fit your crabbing, que sería coger un tipo de carne, bueno, ahora os lo enseño. Fit your protein, fit your toppings and fit your flavor, ¿vale? Y todo eso nos saldrá a 10 dólares, de unos 7, 7 euros. Entonces, fit your crabbing, el crabbing sería o coger ensalada o coger arroz. Bueno, ahí lo tenéis, o ensalada, o arroz, o el gruab, en lugar de que te den un bowl, o el pita, o burrito, ¿vale? Podéis elegir. Luego, fit your protein, es lo que me gusta, que aquí tenemos las diferentes carnes, ternera, pollo, pollo adobado, esto así más rebozado ya. Aquí tenemos las proteínas, y también te ponen calorías, y luego ya con los toppings, ¿vale? Y bueno, tenéis los que podéis ver ahí, que serían todos estos. Ok, así que voy a obtener la proteína, el chiquillo, ¿qué es esto? Real chiquillo? Sí, pero un muy, muy, muy grande, ¿por favor? Necesito cubrir mi proteína. Sí. ¿Puedes tener más proteína? Sí, voy a obtener más proteína. ¿Cuánto más? 2 dólares. 2 dólares, ok. Proteína. Sí, como cuatro scoops. Sí. Quiero mucho. Y algunos de estos huevos blanco. También, uno de estos. Sí. Aquí un poquito más aumentamos la grasa, ya que este queso es más grasiento, 30%. Sí, así que sabes. Voy a obtener unos brocoli. Eso le va a dar un toque de crunchy. ¿Son tomatoes? Tomato. Para cubrir los micros, son cucumberes, también. Y las salsas tenemos, y estas de aquí. Y voy a obtener el Fit for Life Signature, que es muy bonito, ya lo he probado. Como siempre, pensando un poco, a través de la vitamina y de la importancia de la nutrición, de la alimentación. Primero de todo, la cantidad de calorías que consumimos al día. Aquí ya me pongo unas 800, entonces, si al final del día habré consumido 2.800, aún me quedan 2.000 calorías extra. ¿Qué más? Después tendríamos la repartición en macronutrientes, ¿vale? Esto es muy proteico, ya que tiene doble de pollo, tiene legumbre, que claro, legumbre es proteica. Tiene el queso, que el queso es proteico. Y tranquilamente aquí cubrimos los 30 gramos de proteína. Cubrimos los carbohidratos bien, porque son complejos. Y la grasita, pues, igual no es la mejor por la salsa y el queso, pero también cubrimos con algo de grasa. Eso sería la parte número 2. Luego, en tercer sitio tendríamos los micronutrientes, lo que vendría a ser principalmente la verdura y lo que nos aporta el tomate, el cucumbre, que va a ser puesta de verdura. El brócoli, que es muy nutritivo a nivel de micro, es muy, muy, muy nutritivo, muy recomendable. De hecho, a mí no me gusta el cocido, solamente me gusta el crudo, como lo he cogido aquí. Pero bueno, espero que os haya gustado, darle like a este vídeo, decidme qué pensáis, decidme si habéis visto este concepto en algún sitio. Pero ya os digo que es plenamente cambiando el cómo y decidme un poco de feedback. Os espero en el próximo vídeo, aquí desde el top 6 de hoy en el perfil de World Tour. Y como siempre ya sabéis, a cómo es el mundo. Y a lo mejor, gracias. Sueña y logra. Sueña y logra.